Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y él está En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá y su gloria el salvador impartirá Cuando los llamados entren Un, dos, tres Bendito sea tu nombre, la iglesia está presente Orar y orar, orar y orar Gracias Señor por mi vida, te enseñé hasta la muerte, yo nunca te pagaré En su grito eres también, yo te amo tiernamente Tú tienes todo el poder Líbrame de todo mal O mi Dios puede ser creer Ya no hay piedra en mi camino, te trazaste mi vestido y me hiciste amar Amar y amar, amar y amar Gracias Señor por mi vida, te enseñé hasta la muerte, yo nunca te pagaré Por sufrido eres también, pero limpio de todo mal Y por sufrido eres tanlingo y yo te amó tiernamente Yo te amo tiernamente Los ch interés sonreo ese herino Y tú tienes todo el poder Líbrame de todo mal O mi Dios suena y se rey Que el rey crees y señor de señores Y papá, no sé para él, para que llueve y reina Desde sus corazones, así sea Cuando la trompeta suene en aquel día final Y que la alba eterna rompa en claridad Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya Y que sea pasada lista y él está En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá Y su gloria el salvador impartirá Cuando los llamados entren a su celestial hogar Y que sea pasada lista y él está